José Juan Macías mostró a muy corta edad ser un jugador diferente, con cualidades espectaculares. Hacía goles increíbles, se le veía con una mentalidad diferente, una mentalidad de ganador incansable, y que no se ponía a ningún límite, de convicciones claras, de querer comerse al mundo del fútbol y llegar a lo más alto. JJ pintaba para cosas espectaculares en sus primeras oportunidades que recibió en Chivas. Después confirmó en León que era un depredador del área, pero ¿qué le pasa ahora? De pronto Macías perdió el rumbo, y de la noche a la mañana pasó de ser la promesa del nuevo 9 para la selección mexicana, a tener meses y meses sin jugar, y con un futuro cada vez menos prometedor. Si me gustaría insistir en algo gambeteros, JJ Macías de verdad tiene mucho talento, es uno de esos jugadores que aparecen a cuentagotas en el fútbol nacional, un talento diferente, de los que solitos te pueden cambiar un partido, pero a él lo que no le ayudó mucho fue su hambre. Tuvo hambre de más y se aferró al sueño europeo cuando esto lo llevó a tomar la primera opción que le pusieron enfrente, lo cual ya le está pasando factura. Macías en León se convirtió en uno de los máximos romperredes de la liga. Cuando acarició la gloria, le llegó su segunda oportunidad con Chivas, ya como el 9 del rebaño, listo para consolidarse y ahora sí cumplir con su sueño de emigrar al viejo continente, algo que venía persiguiendo desde sus primeros pasos en el fútbol. Él lo tenía bastante claro, pero tal vez ese fue su máximo pecado. Ya les decíamos que es muy admirable y respetable la mentalidad de alguien como Macías, es un ganador nato, alguien ambicioso y que quiere más, pero por momentos se salió de proporción y no supo dónde estaba parado, despegó los pies del suelo y es cuando empezó a exigir salir. Y todo pasó de una ambición a una obsesión, una obsesión que hizo que Macías no se fuera de la mejor manera de Chivas, en donde por cierto pasó de ser de ídolo de muchos, a los abucheos y a ya no ser querido, a que ni las gracias le dieran y sobre todo que ni éxito le desearan cuando se fue a Europa. Y es que justamente un momento difícil para Macías fue cuando regresó a Chivas. Todo el peso del ataque recaía en él y cuando parecía que esa mentalidad ganadora le ayudaría a despegar, consolidarse e irse a donde él quisiera, todo se le salió de control. No era el matón que el Guadalajara necesitaba. Comenzó a perder protagonismo y a la par de exigir irse a Europa porque él simplemente ya no estaba a gusto jugando en México. Quería cumplir su sueño a como dé lugar. Y entonces... ¡Pum! ¡Error! La directiva Tapatía se cansó y le cumplió el gusto. Más que gusto, fue un capricho, pero al final de cuentas era una apuesta a futuro. Dejaron marchar a JJ Macías a Europa llegando al modesto Getafe de la Liga Española, prestado por un año, pero con opción a compra, pues en Chivas tenían la esperanza que la rompiera hiciera muchos goles. Al final, la esperanza muere al último. El tema es que Macías estaba marchando no en el mejor momento de su carrera. Por el contrario, tal vez se iba en el momento que más dudas dejaba. Y desde que llegó al Getafe, Macías inició con el pie izquierdo. El técnico Michel no lo había pedido expresamente a él para el ataque, por lo que ya de entrada le costó más trabajo ganarse un lugar en el primer equipo azulón. Y conforme el tiempo pasaba, las dudas se iban poniendo más y más en él. No anotaba, no jugaba, le daban minutos y no pesaba. Después lo borraban. Era un momento de completa decadencia para Macías. La verdad que duele y es triste ver que JJ no logró cuajar en su primer semestre en España, en donde simplemente pasó de noche. No apareció su mentalidad ganadora, no fue suficiente y se fue perdiendo. Aparecieron las lesiones, otro duro golpe para el mexicano. Y el talento que sabemos que tiene quedaba para otro día. En el camino decadente de Macías se le vinieron varias complicaciones. La primera era su baja de juego, los pocos y después nulos minutos con el Getafe. Pero su mal momento también afecta a Chivas, que simplemente está viendo cómo se está devaluando uno de sus mayores activos y apuestas a futuro. Y ahora, con seis meses aún de préstamo en el Getafe, en el club español se han puesto a analizar si vale la pena dejarlo salir a otro lado y que se revalorice un poco y ver si les conviene comprarlo. Porque hasta ahora es un hecho que en el Getafe no consideran para nada el poder comprarlo. Porque simple y sencillamente no les conviene por el pobre desempeño de Macías en España. Para acabarla, se nota que creen tan poco en él que en el Getafe han decidido reforzarse en la delantera durante este mercado invernal, dando señales de que no hay lugar para Macías y que acumula casi tres meses sin jugar, pues entre lesiones y baja de juego, de plano, se nos perdió. Es entonces que llegó a la mente de la directiva el prestarlo. Que vean minutos en otro lado, en donde lo quieran. El tema es que no le han salido pretendientes por obvias razones. Actualmente para el técnico Quique Sánchez, Macías es la quinta y ahora sexta opción para su ataque. Desde el pasado 30 de noviembre no lo convocan con el primer equipo. El problema es tal que en el Getafe se han planteado hasta romper el préstamo y regresarlo a Chivas, pues no le han encontrado la forma para ser jugador del club español. Además de que pasó de ser una promesa a estar en el olvido. Aunque por ahora se lo van a tener que quedar. Y siguen viendo si lo colocan en otro club para que lo ayuden a recuperar un poco de confianza. El futuro está en el aire para José Juan. Pero hay que decirlo como es. Apenas tiene 22 años y yo creo que todavía puede tomar un segundo aire. Tener una revancha y conociéndolo, sabiendo cómo es su forma de pensar, me queda claro que ni por un minuto le ha pasado por la mente a Macías el renunciar a su sueño europeo y regresar a México. Definitivamente él está bien concentrado en recuperarse, sacudir la malaria y empezar a callar bocas demostrando el talento que tiene. Porque insisto, talento tiene de sobra. Puede ser goleador y tiene 22 añitos. Hay que creer en él, pues hasta a los más grandes les toca vivir malas rachas. ¿Ustedes creen que Macías levante de esta? ¿Les gustaría verlo triunfar? Porque a mí, sí.